Esta semana le recomendamos el libro El Ingenio Maligno de Rafael Ángel Herra. Esta es la segunda parte de la trilogía que culminará con la obra Aldebarán. Inició con el libro El Genio de la Botella. En este libro, el que les estamos presentando, Aldebarán, dentro de la botella, crea a el perro Diógenes para contarle historias. Y la historia que le cuenta es sobre un hombre que espera junto a un río ver pasar el cadáver de su peor enemigo. Este libro está disponible en la librería UCR por un precio de 7 mil colones.